Con el fin de que la ciudadanía conozca sus derechos políticos y de forma democrática elegir a través del voto, el Instituto Nacional Electoral y el Ayuntamiento que preside Reima Gaña García firmaron acuerdos para que en este municipio se puedan realizar ejercicios democráticos con el aval del INE y pensando en el desarrollo de Valle Nacional. De esta manera, con estas acciones que se firman hoy, dijo el Edil que se busca la participación ciudadana donde por elección puedan elegir democráticamente sus representantes. Respetarlas y más aún como autoridad municipal vamos a vivir también procesos electorales y nos queda eso, respetar la ciudadanía y hacer cumplir la ley en base a una democracia libre que muy pocas veces, a veces la autoridad municipal es una de las principales involucradas en el tema en este caso. Nosotros queremos hacer respetar ese derecho que tienen los ciudadanos de que haya una libertad a la hora de elegir y sobre todo también aprovechar la oportunidad y hacer a lo mejor eventos o actividades que puedan ayudarnos a dar a conocer qué es la democracia a través de los compañeros aquí que representan el Instituto Nacional Electoral. Por su parte, Horacio Fernández Vázquez, vocal ejecutivo del INE en Tuxtepec, manifestó que con estos acuerdos se busca implementar la cultura cívica entre los vallenses para que se vayan involucrando en las decisiones del municipio y sobre todo tenerle confianza a sus autoridades. Obviamente el beneficio propio es para la ciudadanía, el INE tiene como objetivo siempre el acercamiento a los ciudadanos porque con ellos se genera democracia y para que la ciudadanía pueda estar enterada de las actividades que realiza tanto el municipio como INE, pues tenemos que llevarle las herramientas básicamente en donde ellos puedan estar informados y enterados. El beneficio principal es que la ciudadanía pueda tener la confianza en sus autoridades municipales, que pueda entender que generando confianza podemos generar una buena democracia. Asimismo explicó que este ejercicio va enfocado en municipios donde existe alerta de género por el grado de violencia que existe en la región, para que las víctimas vayan conociendo sus derechos ciudadanos y participar en talleres donde puedan exponer situaciones de las que han sido afectadas. A nosotros nos reflejan lugares, tenemos un análisis de lugares con alerta de género y nosotros los convenios van enfocados principalmente en primer lugar a los municipios con alerta de género y de ahí se derivan las actividades que les explicaba a los regidores, que empezamos a hacer actividades referentes a presentar algunos documentales, explicarles cuáles son sus derechos, de ahí sacar algunas actividades donde podamos desarrollar talleres con el tipo de mujeres que sufren alerta de género y nosotros poder darles a entender cuáles son sus derechos políticos electorales y cómo pueden ellos, cuál puede ser la vía para que puedan evitar esa discriminación que sufren. Con información de Alejandro Morales, reportó Claudia Ortega.